Estamos en la localidad de Apóstoles, Misiones. Acaba de llegar el transporte que trajo a los pollitos bebé que vienen a los centros de distribución. Vienen desde la incubadora de la provincia de Entre Ríos con la documentación correspondiente y llega al primer centro de distribución generado en la provincia que está aquí en la Feria Franca de la localidad de la ciudad de Apóstoles. Este vehículo va a seguir subiendo por la ruta 14, hay otro vehículo que está subiendo por la ruta 12, entonces que en el transcurso de este día se van a distribuir todos los pollitos en los ocho centros de distribución desde donde van a ser retirados por los productores que producen y comercializan en la Feria Franca de la provincia de Misiones. Es la primera experiencia que tenemos, venimos aplicando todo el protocolo diseñado por la locación. Es una necesidad que nos han expresado las distintas organizaciones de productores de la agricultura familiar de la provincia de Misiones. En lo sucesivo vamos a continuar trabajando de esta manera que involucra al sector privado que vendrían a ser los productores de la agricultura familiar de Misiones organizados y al sector público a través de los organismos municipales, provinciales y nacionales compartiendo la responsabilidad que implica estar trabajando, llevando adelante estos movimientos en este momento de la emergencia sanitaria por influencia avia. Siempre teniendo todos los cuidados de bioseguridad, manteniendo todos los protocolos, el camión se acercó al lugar de ingreso, de recepción de los animales. Teníamos otro lugar para la entrega de los pollitos para los productores. Los productores con mucha paciencia, gracias a Dios, esperaron la llegada del camión y la salida de los papeles para poder hacer la entrega de los pollitos con su correspondiente DTE. Se llevó todo a cabo en forma correcta en el transcurso de la mañana, manteniendo siempre, repito, lo que es bioseguridad. Y los pollitos llegaron todos sanos y fueron entregados en forma correcta. Aprovechando que los productores que están adquiriendo los pollitos se encuentran en el lugar, hemos sostenido una nueva charla informativa, porque venimos con las capacitaciones frecuentes con el sector, recalcando la importancia de que estos pollitos tienen que mantenerse en lugares cerrados, con ventilación, pero que no tienen que entrar en contacto con otras aves, ni tampoco tienen que permitirse el ingreso de las aves silvestres que buscan alimentarse de los comederos y bebederos de las aves. Los productores que están incorporando los conocimientos de las normas de bioseguridad para mejorar su ciclo productivo.